Bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Comenzamos haciendo un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. La Junta de Andalucía ha inaugurado las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en Arcos de la Frontera. Más de 48.000 arcenses se beneficiarán de estas mejoras que suponen una inversión de 4,1 millones de euros. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera aprueba las obras del Profea para el año 2021. La calle Almendro de Gédula será una de las primeras que sufrirá estas mejoras con un presupuesto de 284.000 euros. El Ayuntamiento de Bornos avanza los trámites para el arreglo de la zona del embarcadero para conseguir que funcione como motor económico del municipio en un plazo máximo de dos años. La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía ha inaugurado esta mañana en Arcos de la Frontera las obras de la EDAR. La finalidad que persigue la ejecución de estas nuevas mejoras es ampliar la planta de tratamientos de aguas residuales urbanas para eliminar el fósforo y el nitrógeno. De esta manera se cumpliría con la normativa europea respetando el medio ambiente. Asimismo a esta obra se ha destinado 4,1 millones de euros de inversión. Yo considero que en estos momentos una de las aportaciones que podemos hacer a la sociedad muy clara y muy contundente es la depuración de las aguas, la depuración de nuestras aguas. No hay nada más ecológico que depurar las aguas residuales y por tanto es un objetivo fundamental del presidente de la Junta de Andalucía hacer posible que esto sea una realidad. Por su parte el alcalde de Arcos de la Frontera se ha mostrado positivo ante la puesta en marcha de estas obras. Con esta herramienta que hoy se pone a disposición de este término municipal de Arcos de la Frontera pues se consigue mejorar la naturaleza, se consigue mejorar nuestro entorno. Sobre el río Guadalete que es una belleza increíble turísticamente Arcos de la Frontera es un potencial turístico y tener una depuradora con estas características que va a mejorar el medio ambiente, nuestra naturaleza y por lo tanto la imagen de nuestra localidad. Durante la visita de la consejera también se ha hablado sobre los avances de la depuradora de Gédula, un tema que el Edil ha catalogado como uno de los más importantes que se han abordado. Después de esta visita creo que se van a acelerar los compromisos que tenemos contraído Ayuntamiento de Arcos y Junta de Andalucía para que los avances de la depuradora de Gédula sigan adelante. También las pedanías rurales contarán con sus correspondientes depuradoras de agua. Podemos sacar conclusiones positivas de todas las peticiones que se habían realizado con anterioridad y que hoy se han confirmado por parte de la consejera de la Junta de Andalucía. Durante esta inauguración la consejera también ha hablado sobre la PAC. La PAC o Política Agraria Común es una de las políticas agrarias europeas que más problemas ha planteado para la mayoría de agricultores y ganaderos en los últimos tiempos debido a los recortes que plantea. Hemos visto que no nos podemos conformar con un recorte de la PAC. En estos momentos los agricultores durante la pandemia han hecho un esfuerzo muy especial para abastecer a pesar de las dificultades. Los mercados de medio mundo van a ser fundamental en la recuperación económica y colchón de la crisis y la enseñanza que le tenemos que dar desde Europa a los agricultores no es un recorte. 40.000 millones es un problema, 5.000 millones para España es un problema y 1.168 millones prácticamente para Andalucía es un problema. La consejera ha asegurado que con estos recortes se recortan las posibilidades de futuro para este sector. Los agricultores y ganaderos necesitan lo mejor de nosotros en estos momentos y no los podemos defraudar. Crespo ha pedido la colaboración de todas las administraciones para unir fuerzas y lograr frenar estos recortes ya que el futuro de la PAC sigue abierto en Europa y aún hay margen para actuar. Lo primero que tenemos que hacer es movernos para que ese recorte no sea una realidad y desde luego traer a nuestros agricultores y ganaderos las mejores posibilidades de Europa para seguir creciendo y creando empleo. No olvidemos que el único sector que en estos momentos está creciendo con la pandemia es el sector agroalimentario. En el primer cuatrimestre ha subido un 1,7% las exportaciones de Andalucía del sector agroalimentario y por tanto son fundamentales para la recuperación económica. Como tales los tenemos que tratar. Y continuamos en Arcos de la Frontera porque esta misma mañana también ha tenido lugar la segunda mesa de turismo. Durante esta segunda mesa de turismo han acudido cada uno de los representantes de los diversos sectores turísticos del municipio. Hemos dado cuenta de todas las actividades programadas para este verano. Hemos dado cuenta de las actividades que van a venir para conocimiento de todo el sector turístico, para intentar darle toda la expansión publicitaria posible entre todos para atraer visitantes. Por otro lado, durante la reunión el Edil ha querido mostrar su apoyo hacia este sector a través de la puesta en marcha de una serie de mejoras y actividades en Arcos. De embellecimiento, actividades, funcionamiento de sectores fundamentales turísticos de la localidad, como la playita, el club náutico, el lago de Arcos, actividades deportivas, actividades culturales, turísticas. Además, el equipo de gobierno ha presentado su plan de promoción y comunicación. Creo que ha quedado muy bien ese vídeo de iniciación de la promoción y comunicación turística y también hemos hecho saber las intenciones de este ayuntamiento con respecto a la comunicación que vamos a llevar a cabo para que Arcos sea referente en los lugares fundamentales de llegada de pasajeros, aeropuertos, ferrocarriles, ferias. Por parte de la Asociación AETAR también se han aportado una serie de propuestas para el fomento del turismo. Seguimos avanzando, seguimos trabajando como nunca, como nunca en el sector turístico de nuestra localidad y he hecho una sugerencia a todos los sectores presentes en la mesa de trabajo para que todo lo que hagamos, que lo hagamos de manera unitaria, que lo hagamos unidos, que lo hagamos remando en una misma dirección, que con esa estrategia seguramente que avanzaremos, que con esa colaboración nos irá bien a todos. Y el Ayuntamiento de Bornos ultima los trámites para las obras de su embarcadero o más conocido como camping. Esta zona, afectada por las inundaciones y las diferentes disposiciones sobre el terreno, dificulta que pueda funcionar como motor económico del municipio. Hace unas semanas tuvimos una reunión en la Junta de Andalucía donde hay un principio de acuerdo y hay una primera línea de actuación donde tenemos que ir aportando documentación y tenemos que ir aportando trabajos realizados para poder ir desatascando un problema de años y de décadas que tiene esa zona, en concreto un problema relacionado con el urbanismo, con el planeamiento y con las cuestiones relacionadas con el embalse, la inundabilidad del embalse y estamos trabajando en esa cuestión. El Edil ha recalcado que ya se han puesto en marcha los trámites para poner en orden todos los permisos que se necesitan para esta zona. Son menores en coste económico, no son requisitos materiales de obra, sino son requisitos de documentación que llevamos ya meses trabajando para irle presentando. Esperemos que en los próximos meses, sobre todo a partir de septiembre, podamos empezar a presentar documentación para que a lo largo de 2021-2022, a más tardar, pueda estar esa zona en perfecto funcionamiento y sea un motor económico de nuestro municipio que se va a sumar a los establecimientos que hay en la zona y al parque multivintura que se está construyendo a través del PEL. El Edil ha asegurado que seguirán trabajando para rehabilitar esta zona durante los próximos meses. Y la ejecución de la sala de duelos en Bornos casi es una realidad. Esta sala de duelos era uno de los compromisos que el equipo de gobierno tenía con los ciudadanos a corto plazo. Hace cuestión de una semana, una empresa presentó el proyecto. Tenemos que estudiarlo, ya que este tipo de instalaciones hay que estudiar muy bien su ubicación, ya que no afecten a los vecinos de la zona, tiene que ser zonas donde no haya eventos cerca para que las personas que estén en esos momentos pidiendo a sus seres queridos puedan hacerlo en las mejores condiciones y con el mayor respeto. Y en definitiva, también es una instalación que no puede mermar otro tipo de instalaciones, otro tipo de comercio y de negocio. En definitiva, hay que buscar una zona idónea para este tipo de instalaciones. Esta era una de las peticiones más exigidas por los vecinos. Por eso estamos estudiando la propuesta de la empresa, que en principio es una propuesta viable. Los técnicos tienen que informar y ya empieza todo un trámite burocrático de algunos meses, pero estoy seguro que muy pronto, muy pronto, en Bornos, por fin vamos a tener una sala de duelo, tal y como nos merecemos los vecinos de Bornos. Y en definitiva, para que podamos despedir como se merecen a nuestros seres queridos. Y tras esta información, pasamos ahora, como ya saben, a ver el tiempo. Hola, ¿qué tal? Seguimos hablando de la ola de calor a nivel nacional que durará como mínimo hasta el sábado y este viernes continuaremos hablando de temperaturas sofocantes en gran parte del país. Unas temperaturas, eso sí, en las máximas que van a bajar notablemente en el Cantábrico y también van a bajar en Galicia. Van a subir las temperaturas, por lo contrario, en el área del Mediterráneo y también en puntos del suroeste de la península. A nivel de avisos, avisos amarillos y naranjas por temperaturas elevadas, se podrán alcanzar o superar los 40 grados en el Valle del Ebro, en el Tajo también, en el Guadiana, en el Guadalquivir, zonas interiores de la región de Murcia, Comunidad Valenciana, avisos también amarillos y naranjas en el archipiélago Balear de Cara a este viernes. Para las próximas horas van a seguir predominando las altas presiones que van a dejar cielos prácticamente despejados y que, por la tarde, eso sí, esperamos formación de nubosidad, de evolución y algunos chubascos tormentosos, sobre todo en zonas altas de la mitad norte peninsular. Vamos a ver el mapa de símbolos para este viernes, cielos prácticamente despejados, cielos más grises en el extremo norte del país, algunos intervalos de nubes bajas en Huelva, también en el Estrecho y en Mililla, algunos intervalos nubosos también en el archipiélago Canario, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve con viento que soplará allí en régimen de alisios. Por la tarde se formará nubosidad de evolución, algunas precipitaciones, como vemos en el Cantábrico, y algunos chubascos tormentosos que podrán caer, sobre todo, en los Pirineos, en la Ibérica y también en sierras del sureste peninsular con viento de levante que va a soplar en el área del Estrecho y Litoral Andaluz. Vamos con las temperaturas de cara a este viernes, unas mínimas elevadas en el sur, 25 de mínima en Jaén o 26 en Almería, en Cataluña, 25 en Barcelona, 24 de mínima en Zaragoza y las máximas van a bajar, como decíamos, en el norte, máxima de 29 en Bilbao, 27 en Oviedo, 22 en La Coruña, en el centro 39 en Madrid, en el sur 41 en Jaén o 40 en Sevilla, 41 en Zaragoza, 38 en Palma o 30 en Santa Cruz, como vemos, de Tenerife. Acabamos con la variación de temperaturas para el sábado, van a bajar en más zonas del norte peninsular, sobre todo en el interior del Cantábrico y Alto Ebro, también van a bajar en algunas zonas del oeste peninsular y van a subir en los litorales sur y también sureste de la península y en el archipiélago Canario. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí, si desean más información no duden en consultar nuestra página web. Hacemos ahora nuevamente un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. La Junta de Andalucía ha inaugurado las obras de la estación depuradora de aguas residuales en Arcos de la Frontera. Más de 48.000 artenses se beneficiarán de estas mejoras que suponen una inversión de 4,1 millones de euros. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera aprueba las obras del Profea para el año 2021. La calle Almendro de Gédula será una de las primeras que sufrirá estas mejoras con un presupuesto de 284.000 euros. El Ayuntamiento de Bornos avanza los trámites para el arreglo de la zona del embarcadero para conseguir que funcione como motor económico del municipio en un plazo máximo de dos años. Y esto ha sido todo de momento volveremos mañana viernes con más información que pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!